Creo que se aproximaba un grupo de ocho adolescentes. Trató de evitarlos, pero dice que lo atacaron a golpes. Corrió de vuelta a su automóvil, pero dice que continuaron y lo siguieron. Trataron de abrir las puertas y rompieron el parabrisas. Logró ir y se dirigió al hospital Stroger. Me dieron un puño en el ojo así, muy fuerte. Caí al piso de boca arriba y me rompí acá atrás y me salió mucha sangre. Perdí el conocimiento por un momento. Como pueden ver, un momento difícil. Y es que esta tarde hablamos con el afuera del hospital donde sigue en revisión. Ahora tiene un pedido especial. Le estaremos ampliando esta información y la noticia esta noche a las calles.